Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche Eso es el territorio No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje Se trata de quienes somos Del lugar convertido en persona De la comunidad convertida en ámbito El espacio nos va haciendo Nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre Piedra y camino Susurro y viento El territorio es el trabajo y la creación Lo que nace y se extingue Los antepasados y el amor Los hijos brotando de nosotros Dueños de las raíces y del aire Del andar y el arraigo Todo eso es la cultura Territorio de gentes distintas Que transmiten quienes son Apasionados por su tierra y su destino Innovación y futuro para no perder el rumbo Deseo en flor para cambiar las cosas Fe en la naturaleza Los misterios Las razones y valores Fe en los demás En el abrazo En la rueda del nosotros Y en una enorme imaginación convertida en obras En amaneceres compartidos La cultura es la creación colectiva de la región y su gente Un corazón que late con muchos ritmos El arte, la comida, la historia, las palabras Los nombres de lo perdido y no olvidado Querer, creer, crear Es el programa de esa cultura La canción de la región Los trabajos de la memoria Un gran encuentro para seguir encontrándonos Una pregunta abierta sobre quienes somos Una esperanza convertida en desafío La verdad convertida en emblema Querer, creer, crear Dejará una experiencia que no se pierda Una utopía posible Un ritmo que nos acompañe como la respiración Como la risa Como la sensación gloriosa de que somos parte Y que sin nosotros No habrá milagro Nosotros seguimos en el querer, creer, crear Con el grupo de danzas de ritmos urbanos Los sicarios Adiós ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 El grupo... El grupo de danzas de ritmos urbanos, Los Sicarios. Gracias a ellos. ¡Bien! Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Música Gente que quiere creer, que se puede crear Gente que sueña, crea realidad Gente que mueve, gente que ríe, gente que llora, que sabe gritar Gente que dice, susurra al oído, que huela, que comparte el pan La vida se juega, la vida se gana, la vida se vive, se puede crear Vamos hermano, vamos hermana, abrázame, es tiempo de dar Creer, creer, crear Querer, creer, crear Querer, creer, crear Creer, creer, crear Música Es nuestra casa, lugar en el mundo, la calle, la escuela, la estrella que está Es territorio, la tierra abrazada y la vida que girando va Es quien el somos, lugar compartido, susurro y camino, mil formas de amar Es nuestros hijos haciéndose nuevos, libres de la libertad Es la memoria, es la memoria, la fiesta, los besos, montes y ríos, no solo es el pan Es existencia lo que conseguimos y lo que se nos dará Querer, creer, creer, crear Querer, creer, crear Querer, creer, creer, crear Música Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Música 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 Música